Música 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 Y que tal amigos y amigas de Minecraft, como están todos señores Bienvenidos aquí a... Narcomod... Y bueno vamos a continuar señores, estoy estrenando unos headsets bastante chingones De verdad, muy ligeritos, pero como están nuevos me aprietan la cholla bien cabrón, siento que se me va a salir el cerebro Por algún lado, oh shit Tengo... Tengo esa madre que da buena Me pedo, yo pago Me pedo Yo pago pues Además traigo pistolas Tengo la puerta así Tengo la puerta abierta güey Y no mames Largo Música ¿Quién más quiere morir? Música 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 F*** you, maldito imbécil ¿Saben qué? Creo que sería bueno Pero mejor primero ir a dormir Porque si no, me van a dar en toda mi madre Y donde llegue un creeper Y me deshaga la casa hecha de Como saben, de cuarzo Puta, ahí sí me va a doler el cabrón Porque conseguir cuarzo ya en el nether Está bien mal Dejen ver si me puedo salir por acá Aunque me meta un putazo Uy, wey, 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 wey Yo iba a la mitad de la puta escalera Y ahora que uno Un creeperoide Ah, su re Puta madre, a ver, espérenme tantito No mames ¿Crees creepers? ¿Qué pedo? No, no mames Mira ese puto, ah, ya lo iba a ver, que pendejo Espérenme ¿Qué vamos a hacer en este episodio, señores? No tengo ya ni idea de qué íbamos a hacer en este episodio Yo se me olvidó ¿Qué teníamos que hacer más bien dicho? Y para empezar, ¿saben qué? Sí le voy a quitar este pedo Porque, ay Cómo es difícil, wey ¡Wow! Vamos Yo creo que vamos a ir a matar a los weyes Del pueblo rival, ¿no? ¿No? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Bueno, a ver Vamos a regresar acá Es que el neto, no me acuerdo qué hay que hacer, wey ¿Qué pedo? Eh, 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 eh Y esta serie ya, ya tiene un chingo O sea, tenemos como sesenta y tantos capítulos, ¿no? Bueno, ¿quién sabe si sean sesenta y tantos? Pero lo que sí es, eh, es que son un chingo, wey Bueno, aquí teníamos lo que es la cocina Es que ya estoy haciendo tantos juegos al canal Ahora si me volví loco con los dos O bueno, en otras palabras, me aburrí Y dije, pues bueno Vamos a subir más cosas Pero bueno, la cuestión está en que No recuerdo qué hay que hacer, güey Oigan, lo de las armas prendadito Usted lo va a revisar aquí abajo Vamos allá arriba No me estoy dando puras cuantas, va No hay pedo, no hay pedo, yo paro Bueno, vamos a llevarnos esta, señores ¿Dónde está? Granatlancher Mames Llego mil días, mil días de vida Ah, ya sé qué teníamos que hacer, güey Uy, qué cogeva, cabrón Hay que ir de este molino a estas madres, cabrón Uy, qué hueva, cabrón Esto Lo voy a poner de arriba Hay que ir acomodando las cosas F***, 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 f*** Pero bueno, no mames Estas clases se escuchan de película, cabrón Bien chingones, la aleta Echa, esa plaza aquí también la voy a detener A ver, primero ver, puedo ir a pasar Porque la aleta, hay un montón de cosas que me van a estorbar, güey Hay que ir a pasar No, oigan, vamos Voy por las demás cosas No me falta, a ver, esto A ver, primera Primera, primera de todas Aquí estoy en una voucher No me dio cuenta Que vende No, blanco Y estamos así que pedosa Porque la madre era quinceza Vámonos con las demás cosas Estamos transportando Cosas Cosas, cositas, cositas Corre cabrón También tengo Nuevo What? ¿Por qué se escucha hasta acá? ¿Se escucha todavía? Que pedo Es para que los aldeanos digan Ah, ese culero tiene fiesta y no lo sé La música bien alta Oh, miren acá una araña Cagado No sé por qué siguen diciendo eso de mi matrimonio Si ya hasta me había casado Y la chingada, güey ¿Cómo ven? Ya me llevo mis cosas ¿Es que saben qué me da miedo? Oh, shit Es que si pongo puerta de madera en la casa De cuarzo la van a romper los zombies Necesito dejarla encerrada O algo así, güey Y es que acá está, güey Y de hecho, también traía a mi hija en la mano Y no la ha hecho crecer, güey Entonces, hay que meterle patinesco Según yo ya habíamos llevado ¿Sí? ¿Qué perro conmigo? ¿Con tu perro con mi vida, güey? Es más, vamos a dejarle a estos güeyes Si te siguen metas, muévete Te puedes ir a la chingada, carnal Y tú también, muévete Está llorando, ¿vieron? Esta madre me la llevaré ¿Por qué no va? ¿Cómo, pa' qué? Y acá abajo en el búnker ¿What? ¿Qué pedo? Como que se buggeó, ¿vieron? Ok Y a su madre, esta chingadera Voy a tener que venir hasta acá a encantar, cabrón Es que allá, ¿dónde la pongo? No tengo espacio Ah, la podría poner en la parte de arriba ¿Cómo ven? Esta ya no sé nada No sé dónde iba a poner las chingadas Pero ya dije, ¿ya pa' qué, chingado? Está bien difícil craftearlas aparte ¿No? Pues ya pasamos todo Tenemos... Es que... Híjole, yo creo que la cagué No me hubiera ido a la playa, banda Porque acá atrás tenemos El plantillo, güey De marihuana Esto lo dejaré aquí Ah, es que allá Es que arriba en el techo de la casa De la playa Todo bien culero, güey Se va a ver Bien culero Vamos a ver Acá creo que tenía algo Sí, no mames Aquí hay un chingo de pendejadas, güey Pues la pipa Las pipas me las llevo Ay, no, 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 no Este es puto, güey Ok, esto me lo llevo Es que vean qué belleza, cabrón Es más, así, miren No mames Ni plantación de marihuana Y no fue de un día para otro ¿Se acuerdan que me costó como cuatro capítulos Hacer ese pedo? Cinco, güey No mames Fue como de un mes Ese pedo, güey Uf Uf, uf, uf Y bueno, comida Pues no me hace tanto La neta, ¿no? Ah, pues yo me voy a traer a mi esposa Pues no mames Sí, a huevo Ahorita arreglo eso Lo de la puerta Es que no sé cómo le voy a hacer Y no la Bueno, es que no la quiero dejar encerrada tampoco, güey Aunque voy a tener que Ven, sígueme, guapa Te acompaño en tu viaje Que emocionante Veo que volviste a tu viaje Como estas, cariño No mames Te acompaño en tu viaje Después ya tengo ¿Saben qué? Créeme de antito ¿Ven que me está dando Me está dando los lagazos Ojetes? Esos lagazos Es por este pinche mod Ojetes, güey Yo creo que ya lo voy a quitar El problema es que ya construí Un McDonald's Ahí Y hay papas Y el pedo es que se va a desaparecer Esa Maldita A ver si no se me crashe la serie Bueno, de hecho Por eso creo que lo estoy dejando ¿No? Aparte Ahí nos casamos, mi amor ¿Te acuerdas? Qué bonito Qué bonito Y regalé tacos de canasta Digo, tacos de bistec ¡Órale, guapa! Venga tu madre ¡Guapa! ¿Dónde está mi esposa? Allá Espérate, espérate Bueno, no Voy a ir a cerrarla ahí Porque ya saben Cómo se van metiendo los zombies Crips Y la chica No queremos pedos ¿Verdad, guapa? Vente Vamos Miren Podemos hacer que se ponga a minar Y ese pedo Pero no quiero La neta, ¿no? Este De hecho Podríamos llevarnos a mi hijo Ya está grandecito Ya está huevudo ¿No? Huevoncini A ver, guapa Ven Te presento a tu nueva casa Dale un vistazo Cómo la ves, está bonita Mira, mira tu cocina Ve No mames Cocina la que tengas ahí No manches Es una cocina económica Ve Esta cocina es integral Súper cabrona Con dos estufas enormes ¿Eh? ¿Qué te parece? Miren Aquí está el lavamanos No hay problema Ahorita le echamos agua ¿Eh? Hay un poquito de todo Pásale Pásale ¡Asomero! Utilízala como se dé Ven por acá Por favor Guapísima Mira lo que tenemos aquí Tenemos una estrada de yoga Para que te diviertas Bastante Hagas ejercicio Vamos por acá Ven, ven Mira Tenemos piscina interior Ven, échate ¿No? ¿No quieres? No, no quiere Vale Ok Ah Estás probando La silla Oh shit Pero saben ¿Cuál es el pedo? Anda ¿Cómo la voy a subir? Sube No sube ¿Verdad? Está acá abajo No, no sube No sé cómo la voy a observar ¿No? Pues podríamos ponerla Allá, allá abajo De hecho Que no sea tan necesario Allá arriba Bueno Espérate Ok Dejar Dejar de seguirme Quédate aquí Muy bien Y dame a mi Niña Vamos a hacer la crecer De una vez Pero tengo Chubby En Aquí en el inventario Así que espérenme tantito Ok Chubby Me gustaría irme a minar Para darle más regalos A la chica Es que bueno Estos son para los alienos Cuando se me desconfigura Del minecraft Pero no se me ha desconfigurado Últimamente Y es que ya se me está Desconfigurado Creo que el Chubby Estaba Allá arriba ¿No? Porque pues ya estamos Sacando todo ese pedo Arre Aquí está Aquí está Estos pinches headsets nuevos Hasta me apretan La chompeta Bien cabrón A ver Vamos a darnos Un pipazo Pues si no Si no Para que chingados Tenemos esto Ufff 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 A ver si no me pongo Porque se Se laguea Se laguea Se traba el pinche mod Este wey Para que estás dando Tus chubis Y no menches Te pone bien Estúpido No se No se quita Tienes que revisar Minecraft Para que se te quite Ese pedo Está cabrón Está cabrón Y la neta Que traemos este pedo Se voy a poner Puerta Bueno Esta ¿No? Y de su madre Se hizo de noche Bueno No voy a traer a mi hijo Y es que sería un pedo ¿No? Aguado Este pico Está manchete No es un manchete Uy Dejo las puertas Se ponen desde afuera Cabrón Está Está Que bonito Ah Ya se durmió Chin Para hacer crecer a la niña A ver que tan fea sale Híjole Este mod Está cabrón Te hace Poner a tus hijos Bien feos Bueno Los especes son feos Por eso nos vamos a llevar El editor de aldeanos Para ver que Que pedo ¿No? No sé si en este No yo creo que en este capítulo No vamos a ir a matar A los A los del pueblo rival Miren Tenemos la mina abandonada Como me gustaría ir O más bien Quitarla Bueno no sé Tenemos el pueblo rival Para allá Las vacas Mis vacas Puse no sé por qué Y caballos Como ven Pero según yo Teníamos caballos En Acá en el pueblo Wey ¿No? Tenemos un dungeon Por allá Ahí Eché dungeon Este Pues bueno No sé Nos jeteamos ¿Qué hacemos? No tengo ni idea Yo creo que vamos a echarnos Una jetita Amanecer rapidini Es que no No pensé en eso O sea Todo el tiempo Que estuve No pensé en eso Es que yo Diciendo Pues me va a seguir Wey Y lo que va a pasar Es que Este Va a subir por aquí Pero pues no Oh Chetos Hola ¿Cómo te va? Así no Así que bien Emputada ¿Cómo dices? Hola ¿Cómo te va? Hijo de Reverenda Asquerosa Y pinche cola Está Emputada ¿No? Miren Nada más tengo una esmeralda Acá Vamos a regalársela La neta Quiero saber ¿Qué pedo? Tiene en el inventario Mil pendejadas ¿Eh? Y hay que hacerle La armadura A mi nena Tener hijos Inventario Marcar casa Interactuar Combate Sígueme A ver Es aquí Bueno Pues ya se le quitó Un poco Lo enojado Vamos a darle Otra cosilla ¿No? Vamos a darle Uno de mis Diamantitis Diamantitis Y le voy a dar Un bistec ¿No? Para Un bistec Sí un bistec Órale guapa Para que no se me enoje Está siempre feliz Órale En verdad ¿Sabes lo que me gusta? Ah güey A todas las chicas Les gustan los tacos De bistec ¿Y qué pedo? No puedo sacar a mi hija ¿Por qué? Puedo pegar con ella Pero no la puedo sacar Ah Qué mala onda Banda A ver A lo mejor Ahí se me buggeó Voy a volver a sacarla A ver Ah O tienes que tener hijos A huevo No se puede Güey No No se puede Ah Qué mal pedo Bueno Y es que ¿Cómo le voy a hacer Para las escaleras Para allá arriba Banda? Voy a tener que quitar eso ¿Saben qué? Aguantenme Vamos a tener que poner Escaleritas Cabrón Hasta qué mal plan Entonces vamos a hacer escaleras Con este pedo O las hacemos de madera ¿No? Mejor Miren aquí tengo la madera Este Pero necesito la cubeta No se ¿Dónde quedó? Ah De veras Este pedo Espérame Reservar Conservar Ahí está Mucha Cubeta Aquí está Ah bueno No Yo creo que Son dos Ahí está Ahí está ¿No? Muy Muy bonito Me vas a hablar De esa madre Fuck you Bueno Ahora de remodelar La casa Ok Sería este pedo Esto aquí Esto acá Aquí no tengo Tengo que tener Mesa de crafteo Ok Y aquí vamos a Ponerla Magic No No es esa No es esa Ya casi la cajeteo Vamos a hacerla Todo ya Chingo Madre de este pedo Y ahora sí Echarle ganas Bien Para buscar esto Aquí no va Muy pinche Madre de mi Cabrona Quita de volada Espérame Ping De su madre Ahora nos vamos a esperar Otra vez Para Para lo de mi hija Ay wey A ver si me alcanza De hecho Yo dije No Me va a sobrar Wey No No Que se me hace Que ni madres Que nos va a sobrar Ni que la chingada A ver pues Esta madre Yo creo que Bueno Ahorita Ahorita Vemos Esto es un Desperse Ahí voy a hacerlo Ventana Yo creo Para que me alcance Y no seas mamán Y aquí Que pedo Oh oh Sorry Sorry banda Mi teléfono Típico Bueno Son las 251 Que me falta Que me falta No mami Saben que Necesito cuarzo Ay No seas mamón Que pendejo Me vi wey Deje el cuarzo Allá arriba Cabrón Neta Que pendejo Y es que Saben que Con estas No me va a agradar Como va a estar El pedo No Saben que Lo voy a hacer Desde acá Si yo creo que si Que pedo Chale Ahí está Miren Por lo mientras Necesito Uno ahí Ahí está Que pedo Por qué no Lol Ya sé por qué no Espérenme Aguantenme Se me está haciendo Un despapalle Este pedo Y es que Y no seas mamón Otra vez Ya la cagué Ya la cagué Ya la cagué Tío Ay es que para acá Tengo el yunque Fuck you Aquí algo Tenemos que hacer La escalera No hay de otra Bueno Ni pedo Por este lado Por este lado No hay tanto Pepe No Ay we No mames Esos Esos Putazos Si duelen A ver A ver Aquí si me puedo subir Ya desde aquí No subo Ah Con el escalón Si Si no Aquí si Pero quiero quitar Ay que pedo Con que se quito Obvio Que cagado La haré doble Como la ven La hago doble Escalera No me va alca No me va alca Si me va a alcanzar A ver Lambert Ok Ahí está Vamos a penitas A penitos Bueno Ok Esto Lo vamos a dejar aquí Esto lo vamos a dejar aquí Luego salta de pendejadas Ahora Ok Este pendejado Donde chingados Lo voy a poner Ya después veré Donde lo pongo No bien Tengo vallas No se Es mamón Ah pero Tengo vidrio No me puedo Y bueno No me puedo Y ya quedó Toda chuca La casa No me puedo Pues Vente mi amor Interactual Sígueme 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 Sí Qué bueno Que la hice a doble Porque se me hacía Que no iba a subir Ahora sí Ven Van a conocer Tu hermosa casa Mira Tenemos aquí Bueno De hecho Podemos quitar Esta Mira Para que te asolees Bien guapota Te pongas Bien bronceada Porque es un poquito Blanca No me pedo Me gustan Las chicas blancas Y vente por acá Chava Chavala Mira tu cuarto Qué hermoso está ¿No te gusta Tu hermoso cuarto? Qué bonito Ya mero Pues tendremos Te le llame Pero bueno amigos Hasta aquí dejamos Este episodio Espero que les haya gustado Nos veremos En el siguiente episodio De Narcomodos Para poder continuar Con este show Está bastante Bastante cabrón Temos que hacer Bastantes cosas todavía Todavía dura Esta se va a durar Más todavía Entonces nos vemos En la siguiente señores Bye bye Y qué tal amigos y amigas ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos en Adofus No olvides registrarte Para jugar conmigo Cada semana Sí señor Vamos a la aventura Aventuras épicas Acción Tenemos un poco de todo Hasta poder crear Tu propia cerveza Aquí les dejo Un pequeño corto Para que lo disfruten Bye 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 Gracias por ver el video.